El consignatario Gastón Araujo brinda detalles de cómo se llevará adelante el remate de yeguarizos en la Asociación Agropecuaria, un clásico del norte con distintas categorías. Sí, mañana 27, es un clásico en el norte, más caballos, donde venimos anunciando, bueno, donde hay potros, potras, yeguas de andar, industria, hay parte de una liqueación de unas yeguas mestizas, unas potras y potrillos mestizos muy lindos. Y bueno, vamos a pasarlo todo por pista a partir de las 14 horas, vamos a tratar de hacer un poco puntual, hoy en los días un poco más frescos y los días más cortos, así que digo, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más puntual, así que los esperamos todos a las 14 horas. Sí, vamos a transmitirlo en vivo por los dos canales locales, tanto con ustedes, con el canal 3 y con el canal 8. Y bueno, transmitimos por internet también, tanto para todo Uruguay y el mundo, araujo.tv y rural.com.uy, donde lo vamos a transmitir. Hoy en día, bueno, invitamos a toda la población que quiera arrimarse, pero siempre con los cuidados, pedimos que el público se arrime con su tapabocas correspondiente, van a haber tapabocas en el local también y alcohol en gel, los que, digo, para siempre tener la buena desinfección este y mantener un poco la distancia, pero bueno, en este momento crítico de la pandemia que estamos, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir operando y bueno, así que digo, podemos darle la invitación y si no, nos pueden seguir por la comodidad de verlo de sus casas. Gastón, la cantidad de yeguarizos, más o menos, ¿cuáles son? Y bueno, estamos anunciando 300 yeguarizos, son los que ya tenemos en total y ahora, hoy en la mañana, nos confirmaron algo más, así que vamos a un poco más, entre en el entorno de 3.40, 3.50 más o menos. A veces hay momentos que son un poco más, un poco menos, siempre la época del postrillo es un poco más a fin de año, donde hacemos otro clásico. Y bueno, así que digo, por ahí es la cantidad y los esperamos a todos.